Queremos compartir con todos ustedes el evento que ha tenido lugar hoy en Madrid, en el centro de Madrid, acompañados, apoyados, abrigados por múltiples personalidades, ministros, ex embajadores, diplomáticos, todos para apoyar este convenio que ha sido firmado entre Distrito Televisión y TV Libertad para llevar la voz de Distrito Televisión, esa que ustedes conocen desde hace ya un tiempo, hacia Hispanoamérica, hacia un mercado de 600 millones de hispanohablantes que necesitan, más que nunca, escuchar el Libertad. Así anunciaba ayer la vanguardia el evento de hoy, que ha tenido lugar, como les decía, a las 12 se ha presentado este convenio empresarial que llevará la voz de Distrito TV a toda Hispanoamérica de la mano de Televisión Libertad. Podemos observar en la imagen a Jesús Ángel Rojo, presidente de Distrito Televisión, Félix Revuelta, presidente de Naturhaus y Warner Schuller, director general de TV Libertad, donde se ha dado toda suerte de información. La razón hace apenas unos minutos, bueno, unos minutos, no una hora aproximadamente, también sacaba información entre otros muchos medios en el que se explicaba cómo esta casa, como Distrito Televisión, acomete un proyecto de enorme envergadura y de enorme ilusión para traspasar el charco con la voz de la libertad a toda Hispanoamérica. Distrito Televisión hace una apuesta absolutamente soberbia. No habéis estado hoy, es verdad, sois de los pocos que no habéis estado en el evento, pero como esto acaba de empezar, porque como bien vamos a escuchar en este caso a Félix Revuelta, esto es el inicio de todo, pues creo que vais a poder disfrutar. La verdad es que el evento ha sido absolutamente sorprendente y me gustaría, antes de explicarle con detalle a todos ustedes qué es lo que ha sucedido, me gustaría que pudieran escuchar a tres personas absolutamente fundamentales en este acuerdo de libertad, de comunicación, de ambición sosegada para llevar a tantas y tantas y tantas personas información. Tres personas fundamentales, vamos a escuchar cómo presentaba Jesús Ángel Rojo, presidente del grupo Distrito y presentador, como bien saben de este programa, del Mundo al Rojo, cómo Jesús Ángel Rojo abría la rueda de prensa, la verdad es que enormemente numerosa en el día de hoy. Esta unión era necesaria y este acuerdo marca el inicio de la reconstrucción de los lazos fraternales con nuestros países hermanos y con el mundo hispanohablante en general. Esta alianza coloca a Distrito TV en una posición privilegiada frente a sus competidores. El objetivo de Distrito Televisión es convertirse en un medio de referencia no solo en España, sino de todo el mundo hispanohablante. Este acuerdo no solo implica una simbiosis mutua, sino también la integración de contenidos bajo una línea editorial que se basa en la libertad, la vida y la unidad de los pueblos hispanos. Es un paso importante hacia la reconstrucción de los lazos de hermandad entre España y América. Este proyecto conjunto entre Distrito Televisión y TV Libertad tiene sedes en Lima, Miami y Madrid, desde donde se producirán los contenidos que veremos en ambas cadenas hermanas. Ampliamos exponencialmente nuestro espectro de televidentes, el cual podrá disfrutar de la habitual programación especializada en información política, económica, deportiva, infantil, cultura, social y con programas de producción propia, tales como el Mundial Rojo, España Vueltas, España de Leyenda, la Huella del Crimen, América Directo y también la nueva programación que se incorpora, se incorpora la nueva programación de TV Libertad aquí en Distrito Televisión. Porque esto no solo es un acuerdo de ida, sino también de vuelta. En definitiva, creo que es un paso muy importante para América y para España, porque hasta ahora no se había llegado a un acuerdo de estas características. Un acuerdo que lo que trata, como hemos dicho, es unir sinergias y tener la suerte de que las dos empresas van a trabajar prácticamente, como hemos dicho antes, en una simbiosis perfecta, que lo único que les va a diferenciar, digamos, es el tema jurídico, pero desde el punto de vista de recursos, de contenidos y todo lo demás, pues serán prácticamente una televisión hermana que actuará aquí en España y en Hispana América. Escuchamos ahora a Warner Schuller, es director general de TV Libertad. Lo que pretende es universalizar en el mundo hispano el mensaje. Yo tomo una frase atribuida a Pericles que decía que la libertad es el bien más preciado de aquellos, pero solo de aquellos que tienen el coraje de defenderla. Y es la misión que nos hemos puesto y es la misión que emprendemos a través de nuestros medios y de esta unión y de este acuerdo tan importante para nosotros y creemos para la comunidad hispanoamericana. Y de estas tres columnas sobre las que se asienta este ilusionante proyecto, escuchamos en esta ocasión a Félix Revuelta, él es presidente de Naturhaus. Claro, yo este tema, a mí me gustaría tener una fosa en España, porque si no ver la televisión en España hoy día es un poco suplicio, para los que tenemos unas ideas distintas a las que están imperando hoy día. Y entonces fue por lo que yo me metí en los medios de comunicación. Y el tema de América, yo lo discutía siempre con Jesús, digo, tenemos que tener un acuerdo con Hispanoamérica, porque yo he viajado mucho por Hispanoamérica, he viajado mucho por América, porque he viajado mucho por los negocios, ¿no? Y yo veía que era una falta de comunicación, una falta de intercambio comunicativo entre nuestros hermanos y nosotros. O sea, no había comunicación. Entonces tenemos que machacar mucho la comunicación y la educación, si queremos seguir siendo lo que éramos antes. Si no, nos podemos convertir en lo que no queremos ser. Por eso creo que este proyecto es un proyecto muy interesante. Puede ser el principio de algunos otros, también puede ser. Que a mí me gustaría que hubiera más proyectos, porque teníamos más fuerza. No solo, porque una cadena, hombre, teníamos que ser la FOS. Tenemos que ver a Gruper Mardos, habéis hecho una mano. Y así será, sin la más mínima duda. Esto no ha hecho más que empezar entre las numerosas personalidades que esta mañana, al filo de las doce, han querido compartir este día histórico. Sin ninguna duda, para ambos grupos de comunicación y motivo de celebración para muchos millones de hispanohablantes. Gracias. 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 Gracias.